Música Se vino bravo el verano, se vino complejo, difícil. Imagínense lo que es un estudio de televisión. Imagínense una nochecita de verano donde usted le dice a su mujer ¿Vamos a tomar un helado? Bob y Colita lo miran como diciendo ¿Helado? ¿Alguna vez me convidaron? No, pero a ellos no hay que darles. Helados para perros y otras novedades después de los consejos. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, se convierte en un león. Basta de angustia y peleas. Meltras Potom es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Meltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Brogware. ¿Cómo se debe mantener la luz con respecto al acuario? Se deben dejar prendidas todo el día, se deben apagar durante la noche. No es necesaria la luz en el acuario. Música Hablábamos de novedades para perros. Y entre las novedades más importantes que ha habido en los últimos tiempos en la República Argentina, están los helados para perros. Usted me dice, doctor, se volvió loco. No hay helados para perros. Los helados le hacen mal a los perros. Es cierto, los helados de humanos no están preparados para dárselo a su perro. Pero más de uno le da un heladito. Más de uno va a la heladería del barrio y lo convida. A alguien se le ocurrió hacer helados exclusivos para perros, que tienen muchos problemas. Acá tengo helados para perros. Te lo muestro en esta cámara, si querés. Mirá, ahí tenés helados para perros. Este es un helado exclusivamente formulado para perros. Y por eso invitamos a alguien para nosotros muy importante, el inventor del helado para perros, que se llama Martín Probeto. Martín, gracias por estar con nosotros. Un gusto. ¿Cómo se te ocurrió el helado para perros? En realidad, nosotros fabricamos golosinas y galletitas para perros hace mucho tiempo. Y bueno, siempre tuvimos el sueño de poder hacer un helado para el perro. Y este año lo concretamos. Fue un desarrollo, la formulación, con algunos desafíos que había justamente por ser para perros. Y bueno, acá estamos con el helado. Yo voy a la heladería y le digo, ¿me da un helado doctor So para el perro? No. No. El tema es que era venderlo en la veterinaria o en la tienda de Majota, justamente. Que es donde uno va a comprar las cosas para el perro. Ah, pero no tiene la heladera, el freezer famoso, cosas por el estilo, como tiene mi heladero. Justamente ese era el desafío. Poder vender un helado en un lugar donde no hubiera heladera o freezer o lo que tiene en la heladería. ¿Y cómo se resolvió? Comprás el helado, lo llevas a tu casa, lo refrigerás por lo menos media hora, lo dejás toda la noche, lo que uno quiera. Y cuando ya está frío, se lo da al perro directamente y lo consume como un helado. O sea, lo lame, lo chupa, digamos, no se le pega la lengua. Para nada. No le congela la lengua al helado y le gusta. Según el carácter del perro, lo va a lamer, lo va a chupar, te lo va a querer sacar de la mano, lo va a querer morder, pero le encanta. Y no, 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 por supuesto, no se le pega. Está formulado para las necesidades nutricionales del perro, como tiene que ser cualquier producto para perro. ¿Y los helados son de los gustos del humano o de los gustos del perro? Bueno, eso fue un tema también. Bien, lo que nosotros nos preguntábamos era si hacíamos gustos para perro o gustos para humanos, ya que es algo totalmente nuevo. No vivimos en otro lado helados, no hay helados para perros. Tenemos dos gustos que son más parecidos a lo que es el humano, que es crema o banana split, y uno que es exclusivo de perros, que es salchiche y queso. O sea, vos me decís, Martín, que si yo salgo con mi perra morocha, me voy a comprar un helado, pero saco del freezer los helados de Dr. So, por ejemplo, de banana split, yo me puedo pedir un helado de banana split y el perro estar comiendo un helado de banana split, pero especialmente formulado para él, que no le haga daño. Cuando uno va a la ladería se puede ya llevar el helado para el perro y convidar el helado al perro sin que el perro tenga que estar mirando y deseando el helado que está comiendo uno. Y compartiéndolo. Y compartiéndolo. Te traes un kilo de helado a casa, un cuarto de helado a casa y ya tenés el helado para darle al perro y que pueda estar comiendo el helado. A ver si entendí bien, yo me voy a la tienda de mascotas o a la veterinaria, lo compro, está en una estantería conservada a temperatura ambiente, está en un envase hermético, yo lo abro en casa, no lo abro, lo pongo en el freezer, lo saco después de 30 minutos, 40 minutos o de toda la noche y puedo compartir un helado con mi perro. Pero entonces ustedes están trabajando con el vínculo. Y en realidad lo que nosotros vendemos es un refuerzo hacia el vínculo del perro, sí. No nos concentramos tanto en lo nutricional sino en la relación del dueño con la mascota, del dueño con el perro. A través de la comida o a través del premio. A través del premio. Digamos que ustedes son los padres del adiestramiento, los padres de la educación y los padres del amor en el vínculo. Así es. Gracias Martín Proveto, téngalo en cuenta, no se equivoque. Helados para perros exclusivos en la Argentina, un invento de Martín Proveto, la marca Doctor Soco. ¿Sabías que los dientes sanos prolongan la vida de tu perro? Hueso Dental. Cuida la boca de tu perro mientras lo nutre y lo alimenta. Hueso Dental. Combate el sarro y el mal aliento y entretiene a tu perro. Si buscas un premio sano y rico para tu perro, dale Hueso Dental y ayudalo a mantener sus dientes sanos. Hueso Dental. La recompensa más saludable para tu perro. Pedilo en tu veterinaria o en tiendas de mascotas. Hola, llegué. ¿Cómo le pasó a mi bebé? Hay muchas formas de comunicarte con tu mascota. Y una de protegerla contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Pipeta Power. La pipeta es Power. Y nos fuimos a la calle a preguntarle a la gente si vos le darías helados a tu perro. Ahora, no, no le daría porque el helado le hace mal. No, no, te estoy hablando de helados específicos para perros. ¿Se los darías? La gente nos contestó. Sí, obviamente. Me encanta el de chocolate dulce de leche granizado. Y si es milkshake, mejor todavía para el verano. Me encanta, me encanta el helado. Vainilla, chocolate dulce de leche granizado. Sí, me gusta Durano, crema del cielo. Sí, como, como helado. Chocolate con almendra y pistacho. Y en el verano sí, el helado me pierde. Lo que más me gusta es el helado de chocolate con almendras y crema americana. Me encanta, el de dulce de leche es de mis favoritas. Sí, sí, me gusta mucho el helado. A la noche me gusta tomar cuando hace mucho calor. O sea, leche granizada y chocolate con almendras. Sí, sí, nos ve comer a nosotros helado y él quiere también. Así que me parece bárbaro que haya helado para perros. Se desespera cuando tomamos helado. Es como que lo quiere probar, le damos un poquito, pero también me da miedo que le haga mal. Pero sí, les encanta. Mirá, tengo un poco de miedo de darle. A veces le comparto un poco cuando como yo. Pero me da miedo que le haga mal, por eso. Normalmente de frutilla o de urano, lo que tenga. Tengo la pequeña mascota que siempre pega unos saltos porque ella también quiere comer helado. Sí, ahí en ese caso pido frutilla a la crema para ella, para que no sea todo el chocolate. Así que sí, le convido. Y a veces cuando odie a mi perro, me pide, está desesperada y le doy un poquito. Siempre me cago con la culpa y va a ver si le hace mal. Entonces, bueno, se lo daba igual. Muy bien, bueno. Y porque así tienen algo como nosotros. Tienen un helado para ellos. Ah, es buenísimo. Me gusta la idea. Así le puedo dar seguido o cada tanto, no sé, como después de comer o de merienda. Me parece una idea buenísima, la verdad. Está bueno porque él nos ve comer helado de nosotros y quiere. Entonces, a veces uno no sabe si le puede dar el helado de una persona, digamos. Así que si hay helado para perro y no le hace mal y a él encima le gusta, buenísimo. Ahora me parece bárbaro que haya un helado para perros, específicamente. Y yo creo que después de la cena, con el calor que hace ahora, sería ideal dárselo a él y yo comer mi helado. Está buenísimo esa idea, está muy buena, la verdad. Comparto con ellas el de ellos. Y me parece una buena opción porque estos se mimetizan con las personas. Uno come helado y él también quiere helado. Es algo más, una nueva posibilidad, el poder compartir con nuestras mascotas, ¿no? Que es lo que queremos siempre. El que más le gustó fue el de Banana Spring. Mirá, el que más le gustó, el que comió fue el de salchicha y queso. Y después probó también el de crema. Así que los dos les gustó, comió de los dos. Si no me equivoco, es la Banana Spring. Salchicha y queso es el mejor, el que más le gustó a ellas. El que más le gustó es el de crema, se lo devoró, así. Y Banana Spring me parece ser el que más le gustó. Crema, realmente le encantó, impresionante, así que pienso que va a ser el gusto preferido. Y ahora más, crema. Tu mascota tiene que estar en otro nivel. Para eso usa Pelcat. Pelcat rinde hasta tres veces más que las piedritas convencionales. Pelcat no produce olores ni barro. Es 100% ecológico, biodegradable y apto para roedores, aves y reptiles. A tu mascota y a vos les va a encantar Pelcat. Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro no es posible. Sí es posible. Acuadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Acuadent. Otro producto de Birbak. Distribuye y comercializa Laboratorio Ruminal. Hola, mi nombre es Sandra Santos. Soy presidenta de la protectora Maida Descobar. Parche llegó por un problema que tuvo la dueña que quedó internada y tenía unos 30 perros. Se fueron ubicando el resto. Él quedó por ser el más viejito y medio tuerto. Chocolate lo trajeron de un galpón para sacrificarlo porque no caminaba. Pero como vieron que tenía posibilidades, como verán, no solamente no se sacrificó, sino que se le dio la posibilidad de que se recupere y acá está, esperando una adopción. ¿Cómo se debe mantener la luz con respecto al acuario? Se deben dejar prendidas todo el día. Se deben apagar durante la noche. No es necesaria la luz en el acuario. Se deben apagar durante la noche. Las plantas y los peces necesitan la referencia de luz y oscuridad, por lo que se recomienda apagar gradualmente las luces, primero las del acuario y luego las del ambiente que lo contiene, durante la noche. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Joulet. Llegó el momento de despedirnos, el momento de agradecerle que nos siga semana tras semana en nuestra página web, en nuestras redes sociales, también en La Pop 101.5, la FM más escuchada del país, los domingos de 9 a 11, no te lo podés perder como perros y gatos. Y gracias por estar allí semana tras semana y por portarse bien y ser cada día más animal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!